Algarabía, 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 llega a La Rioja, también Córdoba, mírame, viernes 23 de noviembre en el Amfi de Milenium, un payaso, también Córdoba, graba en vivo en el Amfi de Milenium, adiós, ingreso habilitado a la 1.30 horas, anticipadas Rubicto, sucursales de los Supermayor y en la boletería del anfiteatro, las primeras 200 anticipadas vendidas en el anfiteatro, se llevan un CD de regalo. ¡Gracias!